Hola a todos, bienvenidos al canal. Estaréis viendo las ofertas que hay para este jueves 18 de marzo de la sesión de cocina. Durante estos meses ya hemos tenido distintas sesiones de cocina y en la web online hemos visto que estaba online, no en tienda, salvo que esté en algún catálogo en concreto, que venga o que tengáis en tienda este jueves algún resto, como suele suceder o por lo menos en mis tiendas donde voy, suele haber algún resto de catálogos anteriores. Vamos a verse de accesorios de acero inoxidable para repostería. Os lo comenté por los vídeos, vamos a echar un vistazo y para los que preguntáis, ya sabéis que hace unos días os enseñé una de las compras de Lidl y me vino la bandeja rota de cristal, no he tenido ningún problema, de hecho me han atendido cuatro personas distintas a la hora de hacer el tramitación de garantía. La última persona, que es lo que habría que haber hecho desde el principio, pero preferí mandar un correo electrónico pues para ver cómo se podía solucionar mejor, ya que si me hubieran mandado la posibilidad de conseguir otra bandeja, pues la hubiera cogido, pero es que no había online desde hace ya bastantes días como os había dicho. Entonces fenomenal, al día siguiente de recogerme el paquete ya tenía el ingreso de la bandeja que venía rota y ya os enseñaré si tengo tiempo porque estuve haciéndolo a la tramitación y os la estuve grabando y allí os enseño cómo la hice con un plus a mayores para no tener ningún problema con el tema de la tramitación, pero eso ya lo veremos pues en unos días cuando edite el vídeo. Como os dije, vamos a ver este aparato, por si queréis comprarle online ya sabéis que sumar casi cuatro euros de gastos de envío, pero a través de la web de Berubi ya sabéis que acumulas cashback, no mucho, pero todo va sumando en esa página web que tenéis debajo o tenéis en el blog. Este 17 de marzo recordad que tenemos nueva promoción en ofertas, promociones y sorteos con reembolso de chocolate Nestle extra fino, HBO que os he enseñado también, os saldrá también una imagen en en la pestaña de comunidad, HBO un mes gratis gracias a Bimbo. Esa promoción ya nos hemos comentado el año pasado que también salió con otros productos. Os dejo por el blog o por la página de ofertas, promociones y sorteos. Viene varios accesorios, este sería uno de ellos, es bastante voluminoso el paquete, no llega a los 10 euros, 9,99 que está en la web online, lo único que hay que tener cuidado, fijaros, que no os cortéis. Así que si andáis detrás de un molde, pues en la web online actualmente este jueves 17 se puede comprar. Cuando vuelva a la tienda no lo sé, cuando salgan los próximos catálogos, pero este artículo sale en más ocasiones o por lo menos otros años. Y luego lo único que hay que tener cuidado de no cortarse. Estos son los tres accesorios que os comenté en los vídeos de atrás, que si tenía un rato os lo enseñaba. Tengo bastantes cosas que enseñaros, pero es que no me da tiempo. Lo voy enseñando a trozos cuando puedo. Set de accesorios de acero inoxidable para repostería. Y en la caja viene pala para tartas, para levantar y mover fácilmente tartas y bizcochos. Para tartas y bizcochos de hasta un diámetro de 26 centímetros, se puede usar también para hacer o servir pizzas, empanadas, quiches, ligero y estable. Sí que es ligero y estable, lo único que hay que tener cuidado de no cortarse. Molde para laminar tartas, incluye un cuchillo. Para cortar un máximo de 7 capas, se puede lavar el lavavajillas. Y la tenemos para tartas de un diámetro de 0, 24, de 24 y 33. Y la pala nos dice para tartas de 26 x 32,5, molde para laminar. La hoja del cuchillo son 38 centímetros. Y aquí nos dice muy claramente que la hoja es muy afilada, riesgo de lesiones. La hoja es afilada, de hecho viene con un cartón y esto sería para cortar. Que yo en la anterior ocasión corté la tarta para hacer capas, que no tenía este molde, de hecho todavía no lo he usado, con el cuchillo de panadero del líder que sale en alguna ocasión. Y lo que sí que veo que hay que tener cuidado, fijaros aquí, para hacer distintos cortes. Y veis que esto se puede, la amplitud que tiene. Este artículo este miércoles está disponible en la web online, pedazo de tarta que se puede hacer con este accesorio. Y este jueves tenemos moldes también para horno, no se pueden algunos comprar online, es una pena. Mandejas, también hay alguna bandeja. Y si andáis detrás de este artículo, que yo le he ido a coger en alguna ocasión online, aparecía que está agotado, pues cuando en el momento que le vi disponible le compré. Y esto sobre todo lo que indica también pues para tartas. Y cuidado porque también la cuchilla puede cortar. Veis como es la base, por un lado y por otro. Y como os dije en alguno de los vídeos, cuando tuviera un poco de tiempo, os iba enseñando algún artículo y este es de la marca Ernesto. No se sabe cuándo volver a tienda. Online se puede comprar este miércoles hasta que se acaben las unidades. Se ha de accesorios de acero inaseuble para repostería, que además se puede usar en lavavajillas. Disponible en la web online. Habría que sumar gastos de envío por pedido, pero si lo hacéis a través de Verubi y compráis algo más, pues sí que os sale rentable los 3,99€ y acumuláis casva, excluyéndolos en el cálculo los gastos de envío y los impuestos. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!